En su intervención, el intendente Zonal 7 de la Supercon señaló que desde mayo a diciembre del 2014 se han generado 1.236 alertas de radio, emisoras, 5 canales de televisión y 11 medios impresos. De los medios monitoreados, han emitido 26 informes radiales, 10 audiovisuales y 6 de la prensa escrita. De los 25 procesos, 13 corresponden a denuncias, 2 a oficio, es decir, levantados por la propia institución. Hay 14 resoluciones sancionatorias de las cuales, 4 han sido archivadas, 3 desechadas, 3 se encuentran en trámite y una inhibida. Las infracciones cometidas, hay multas por violación al artículo 28, 79% en este caso, y 4 generadas por violación al artículo 90. El presupuesto de la Supercon en la regional bordea casi el millón de dólares. El gasto al personal, tenemos el rubro de 431.398 dólares. Según criterio del intendente de la Zona 7, este organismo fue creado para capacitar y convertir a la comunicación en un bien preciado, y no para perseguir a los periodistas como se pretende hacer creer. Toda ley establece el deber ser, manda, prohíbe o permite. Por tanto, los parámetros están dados. Si los medios transgreden estos límites, pues obviamente serán sancionados. En cuanto al Banco del Estado, se dio a conocer que del monto aprobado en el 2014, el 53% se orientó a proyectos de saneamiento ambiental, que incluyen la dotación de agua potable, el manejo de residuos sólidos y los servicios de alcantarillado, pluvial y sanitario. Así mismo, se destinó el 26% para la vialidad, 17% al fortalecimiento institucional y un 6% a otro tipo de créditos. Con cámaras de Patricio Orellana, para Mundo Visión, Verónica Ordóñez.